Fitur 2020, estamos aquí en Madrid y tenemos el placer de acoger a los micro de Media Hotel Radio Elizabeth Kegan, que es la directora de turismo Lloret de Mar, que está en Cataluña. Muchas gracias antes de todo y tiene una historia y algo muy importante esta zona para contar y ahora te paso la palabra, Elizabeth. Ah, perfecto, perdón. Nosotros en Lloret de Mar estamos a una hora de Barcelona y en ese sentido estábamos comentando toda nuestra estrategia en el ámbito gastronómico, esa estrategia que se vincula sobre todo en dos líneas donde la salud es protagonista. Creemos que es algo que es totalmente transversal y que puede ayudar a nuestros clientes que son familias, a nuestros clientes que vienen a congresos, a nuestros clientes deportistas. Entonces, la parte de alergias e intolerancias ha sido la protagonista en esta primera parte del desarrollo de la estrategia y forma parte de nuestra promoción también del destino con toda la oferta especializada para personas con intolerancias y personas con alergias, además de toda la oferta vegana y vegetariana que tenemos en Lloret. Y lo hemos centrado, como hablábamos, en términos de formaciones, sobre todo porque a veces un establecimiento, sea hotelero o restaurante, consideraba, por ejemplo, que al tener verdura a la brasa era ya suficiente para un vegetariano, sin una oferta divertida, creativa, un poco emocionante. Si no, pasta con tomate. Exacto. Entonces, las formaciones han pasado por intentar transmitir a todo nuestro sector gastronómico y equipo de cocineros de un destino tan grande como Lloret, hacer propuestas más creativas, a que haya más diversidad para las personas que llegan a nuestro destino, que son más de un millón y medio de viajeros al año y que encuentren la oferta que se ajuste a sus necesidades, sea porque es lo que ellos escogen, como un vegetariano o un vegano, por cuestiones personales o de principios y valores, como si tienen un problema de salud o una alergia o intolerancia. ¿Y cuál ha sido en tu experiencia las dificultades principales con el mundo de los hoteleros y restaurantes? La principal dificultad pasa para nosotros, como en muchos otros casos, sobre todo por la comunicación nuestra, es decir, que ese mensaje pueda llegar, las estructuras a veces son grandes y en este caso estábamos planteando formación directamente para el equipo de cocina. En el sector turístico es normal y a menudo hablamos con directores, director comercial, la gente que hace promoción, la gente en recepción, que conozca nuestro patrimonio, pero no hablamos desde la oficina de turismo con los equipos de cocina. Entonces, encontrar a las personas adecuadas, animarles, motivarles para que en temporadas en nuestro destino algo más bajas pudieran apuntarse a nuestras formaciones y poder ofrecer un mejor producto y más variado en estos hoteles y restaurantes del destino. Y, por ejemplo, en Italia, también esa es una comparación a ver constructiva. Por ejemplo, a los hoteleros y los restaurantes, los clientes que les gusta menos son los veganos, por ejemplo. Ha pasado lo mismo aquí, que son más cerrados y normalmente me dicen, bueno, podemos entender las personas que tienen intolerancia, alergias y tal, pobrecitos, hay que hacer algo, vamos. Pero los veganos, los vegetarianos o los musulmanos o los que tienen otras condiciones alimentarias diferentes y, pero ellos no le entendemos que, bueno, que no tenemos algo que no se quejen, vamos. ¿Ha pasado y pasa también aquí? Es decir, dentro de un destino como el nuestro, que cuenta con 120 hoteles y con una oferta de restaurantes importante, evidentemente que nos encontramos con casos, a veces anecdóticos y curiosos, ¿no?, de personas, a veces en un perfil de edad, un gestor, una propiedad un poco más mayor o así, que no entienden 100% un poco el hecho de que esto es una cosa que escoges personalmente y que es un tema importante para el cliente y que además puede ayudar a fidelizar a toda una serie de personas que vienen solas o en familia y encontrar una oferta variada puede hacer que repitan y los podamos fidelizar en nuestro destino. Pero casos y anécdotas siempre hay. Pero habéis visto eso como una nueva oportunidad, como destino todo, así que involucrar hoteles y restaurante, pero para que el destino traiga también beneficios económicos, claro. Y habéis llegado a este punto porque habéis visto unos números y tal y ¿cómo pasó esta idea? Porque hay, de verdad, muy pocos o igual ningún destino que se promociona de esta manera y lo que hay un valor añadido. Para nosotros hubo, como ya apuntabas, un punto y aparte. Pedimos un estudio de sentimiento de internet sobre el destino, en el que el informe aglutinaba el año 2016 a muchos factores distintos, en el sentido del destino, por qué alguien escoge este destino, por qué no, cómo son nuestros clientes, muchas cosas. Pero nos sorprendió que la gastronomía quedaba totalmente invisibilizada y no era un factor para nada destacado de la experiencia del viajero en nuestro destino. Ostras, nos sorprendió porque hay una amplia oferta gastronómica que quedaba totalmente invisible. Eso como primer punto, pero cuando decidimos ponernos a trabajar y desarrollar una estrategia, nos dimos cuenta que, a diferencia de otros destinos que deciden encontrar ese producto típico de su zona, ese aceite, esa gamba, esas setas, por ejemplo, y promocionar un producto para un destino tan importante como en volumen, como es Lloret de Mar, que es el segundo destino en Cataluña después de Barcelona, teníamos que buscar una solución que favoreciera a toda la oferta gastronómica. Bufetes de hoteles, tan sencillo como eso, y restaurantes gastronómicos, incluso internacionales, japonés, italianos, una solución que pudiera ayudar a todo el mundo. Y la salud fue la clave para nosotros de no trabajar en un producto, en un pescadito, sino encontrar una solución que se pudiera ver reflejada en toda nuestra oferta gastronómica. Evidentemente hay una tendencia también evidente de que la demanda busca dentro de este turismo responsable una experiencia que pueda ser también saludable, no por dejar tu casa tienes que estar comiendo mal una semana, o con excesos, o todo hidratos, o todo carne. Entonces, allí hay el segundo paso, que es el de entender que vamos a trabajar un proyecto transversal, y la salud para nosotros ha sido la clave de este proyecto. Y tú me estabas contando también algo muy bonito a nivel de historia de cuando la vieja población emigró hacia América. Cuéntanos un poquito de eso, porque es algo muy bonito. En esta estrategia de impulso a la gastronomía de Lloret de Mar, hay una parte más emocional y más bonita para nosotros, más de corazón, que es la línea estratégica de identidad. Esa identidad de destino que nos hace diferentes. En esa identidad, que trabajamos en paralelo a la parte de salud que hablábamos, se ha hecho un trabajo en profundidad, junto con el archivo municipal, con todas esas historias, libros sobre Lloret de Mar en el siglo XIX. Era un pueblo muy pequeño, pescador, que estaba pasando grandes penurias para comer. Y como pasa en otros muchos sitios de Europa, los lloretenses, muchos de ellos valientes, se enrolan en un barco para la aventura americana. Entonces, en el caso de Lloret de Mar, la mayoría de los lloretenses que emigraron fueron a Cuba y la relación de Lloret de Mar y Cuba es muy estrecha, por muchos motivos. La floridita en La Habana, por ejemplo, era regentada por un lloretense, un gran coctelero. Son muchas las historias, tanto en La Habana como en Cienfuegos, que unen Cuba y Lloret. Entonces, desarrollamos el año pasado un recetario con casi 30 recetas, algunas de la cocina catalana en América, otras de la cocina americana en Cataluña y después una parte que nos resultaba muy curiosa, que era la cocina de barco, la cocina de ese tránsito, de ese viaje, cómo lo conservaban, qué comían, cómo lo hacían. Y cada una de esas pequeñas historias incluye un protagonista lloretense, ese capitán de barco real que existió y que tiene nombres y apellidos, explicamos su historia en la misma receta, o aquel lloretense que abrió su pequeño colmado en La Habana, o por contra, muchas otras pequeñas historias de nuestra gente, de nuestra identidad, que han hecho que Lloret hoy en día sea como es, porque es un pueblo de gente pionera y valiente, que en su día se fue a la otra punta de América y que en el siglo XX después fueron pioneros en el turismo durante los años 40 del siglo XX. Así que intentamos contar esas historias de las personas, también en la línea más de storytelling y gastronomía. Parece algo muy parecido con lo que pasó con los italianos y cuando te decís eso. Y hubo, no sé, una curiosidad mía, alguna historia de amor también conectada con la comida, la gastronomía, igual algún capitán que, no sé, cocinó algo para su mujer, no sé. Ahora mismo dentro de las recetas que hemos desarrollado en esta primera fase, específicamente una historia de amor concreta, no la encontraremos, pero historias de amor evidentemente hubo muchas y algunas de ellas también muy divertidas, vinculadas a esos lloretenses que volvían a su casa, que volvían con fortuna, que se casaban con la más guapa, que, bueno, muchas historias vinculadas al amor también en esa etapa. Bueno, igual puede ser una nueva idea, una nueva estrategia para hacer un recetario de amor de Llore Love. ¿Qué te parece? Estupendo. Son muchas, hay una cosa que sí que es importante, en los más de 60 años que lleva Lloret de Mar, recibiendo a gente de todo el mundo, son muchas, muchísimas las personas que se han enamorado en Lloret de Mar y que han formado una familia por todo el mundo. Bueno, italianos hay que llegar a Lloret de Mar. Oye, en el tema de gastronomía, de salud y bienestar, y vamos a ver también el deporte, el turismo deportivo, y sé que también en esto sois muy buenos, y cuéntanos también de esto. Sí, nosotros, por suerte, Lloret de Mar hace tiempo, hace más de 15 años, que entendió que para poder sobrevivir no se valía solo del sol y playa, de tener una costa, 11 kilómetros de playas maravillosos, en la costa brava con un paisaje increíble, sino que debía procurar trabajar a lo largo de todo el año, de toda la temporada, mantener la actividad en el destino, y para ello tuvo que especializarse en algunos productos concretos, y el turismo deportivo es uno de ellos. Hace muchos años que recibimos a deportistas, pero esa fuerte apuesta empieza hace 13 años, en 2006, con una certificación del gobierno de Cataluña como destino de turismo deportivo. Estamos certificados en seis disciplinas, somos el destino en Cataluña con más disciplinas oficialmente certificadas. ¿Cuáles son las disciplinas? Son atletismo, ciclismo, fútbol, equipos colectivos, natación y triatlón. Entonces, recibimos a lo largo de todo el invierno a deportistas de toda Europa, evidentemente por cuestiones climáticas del norte de Europa, países nórdicos... Son listos esos atletas. Exactamente, que vienen a hacer sus training camps a Lloret de Mar, o sus eventos deportivos, pasan unos 60.000 deportistas solo por los pabellones e instalaciones, y en ese sentido, para nosotros es algo que es estratégico, que nos ayuda a tener vida todo el año, equipos ciclistas... Bueno, es un producto que además nos ayuda a posicionarnos profesionalmente en un terreno en el que un destino clásico de sol y playa no estaba posicionado anteriormente. Ese año en mayo vais a tener un evento muy importante. Muy importante. Tenemos mucha suerte, porque para nosotros el deporte es clave, pero para Cataluña el 2020 ha sido declarado, la Agencia Catalana de Turismo ha declarado el 2020 como el año del turismo deportivo. Y su acción estrella es la organización del primer Congreso Mundial de Turismo Deportivo junto con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, con todos los afiliados que tienen en todo el mundo. Así que los días 21 y 22 de mayo tenemos el primer Congreso Mundial de Turismo Deportivo, con unos ponentes internacionales de altísimo nivel, de Juegos Olímpicos de Tokio, del Tourist Board de Canadá, del COI, de un montón, para hablar del medio ambiente y el deporte outdoor, para hablar del deporte femenino, para hablar de la inclusión en el deporte, para hablar de la alimentación y el deporte también importantísimo, con lo que hablábamos antes. Así que vamos a intentar aprovechar al máximo para que estos más o menos 500 profesionales puedan descubrir un destino que seguramente no esperan encontrar con ese nivel de especialización. Es que como es un tipo de target que, bueno, a veces no hay la percepción de cuánto puede aportar valor, ¿qué consejo puedes dar a los profesionales que nos ven y nos escuchan, para que puedan acoger de una manera de conquistar este target, que no es simplemente tener alguna comida o no sé qué, o alguna habitación de una manera o de otra? ¿Qué consejas? En este sentido, para nosotros, evidentemente, es una estrategia de largo recorrido que nos lleva a tener, es decir, a trabajar esa certificación desde un ámbito muy profesional, ya que tenemos, aparte de que el destino trabaja en esa línea estratégica, contamos con más de 25 establecimientos especializados en turismo deportivo, significa que tienen unas camas determinadas, unas dietas determinadas, en horarios determinados en función de los entrenos, los que están especializados en cycling tienen su bike station, sus herramientas, además tienen lavadoras para poder lavar esos trajes de ciclismo, y en ese sentido nosotros hemos intentado hacer un trabajo de poner en orden toda esta oferta deportiva, y sobre todo, pues, trabajar en la parte del ciclismo, en tener los mejores tracks descargables en Wikiloc o en Strava, en ordenar toda esta oferta profesional y especializada para que nuestra gente en Lloret pueda recibir y cuidar, como ellos saben, a estos clientes que tienen necesidades especiales, que son de alto valor y que nos aportan un perfil de cliente súper interesante, como puede ser ahora, sobre todo el ciclista, una persona que hace un gasto elevado en su afición o su profesión incluso, con unos elementos, unas bicicletas y una inversión, dicen que el ciclismo es el nuevo golf, así que nuestras rutas en Costa Brava, pegadas al mar, de diferentes niveles y técnicas de entrenamiento, pues, parecen ser de alto valor para nuestro cliente. Y mira, tú hablas también de políticas de inclusión y el deporte que tiene que dar muchos mensajes, y como las dos somos también mujeres y yo jugaba al fútbol también, ¿qué piensas tú, qué opinas del hecho de dar más visibilidad también a todos los deportes femeninos, que sea fútbol o lo que sea, vamos? En ese sentido, ya no solo de Lloret de Mar, pero en este año del turismo deportivo 2020, que ha declarado a Cataluña, son dos, son algunos más, pero dos de los principales ejes son deporte femenino y la visibilización del deporte femenino, ha presentado una campaña divertida a Cataluña, que dice, con esta imagen, dice, te estás perdiendo la mitad del espectáculo, porque no ves deporte femenino, solo ves deporte masculino, y se quiere trasladar este mensaje de la invisibilidad de este deporte. En relación a la parte de inclusión, nosotros somos sede este año del Campeonato de España de Natación Adaptada, por ejemplo, en noviembre siempre organizamos un evento inclusivo para personas con capacidades diferentes y el deporte también es protagonista, y en ese sentido, este año aprovechamos, pues en la línea de lo que hablábamos del fútbol femenino, en la Cataluña Girls Cup en octubre, para los clubes europeos femeninos y dar visibilidad también a... Además, el Barcelona femenino es un equipo, es uno de los más fuertes. Sí, pero precisamente casi nadie lo conoce, casi nadie lo sigue, y este año ha tenido cierto protagonismo por llegar a la final de la Champions contra el Olympique de Lyon, pero mucha gente en Barcelona no daba ningún... no conocían ni la cara ni las jugadoras, ni nada que verían, han estado en un altísimo nivel de juego. Eso me alegó mucho que sea Italia, Barcelona o España, bueno, el deporte femenino necesita más, de verdad, eso sí. Y bueno, y todas estas tareas también cuidan mucho de la sostenibilidad del medio ambiental, y sobre eso también puedes contarnos algo de sostenibilidad del destino. Sí, para nosotros evidentemente sostenibilidad, bueno, la entendemos desde sostenibilidad económica a sostenibilidad medioambiental y también a sostenibilidad social. En términos medioambientales, evidentemente que tanto la municipalidad o el ayuntamiento trabaja para mejoras en términos de alumbrado público, en términos de gestión del riego, nuestros jardines históricos, los jardines Santa Clotilde, todos tienen riego con agua depurada, es decir, las políticas públicas son evidentemente responsables y procuran ser lo más sostenibles posible. El cliente además y la demanda pide y quiere llegar a un sitio responsabilizado con el turismo sostenible, pero aparte los establecimientos también trabajan, hemos ido proyecto europeo en el caso del Hotel Samba, un hotel de tres estrellas en relación a la gestión de sus aguas, por ejemplo, y a veces se interpreta y no correctamente que un destino con una oferta turística tan amplia como la de Lloret de Mar es poco sostenible, cuando en realidad, cuando ahondas, conoces que se están llevando a cabo un montón de políticas de eficiencia energética, bueno, y en ese sentido, perdón, solo añadir que para nosotros, en lo que decíamos de sostenibilidad social, hay una parte clave que es la implicación del residente en la estrategia turística del destino, la implicación del residente en los debates y la toma de decisiones, ya que es el residente quien convive con esa presión turística y quien además debería poder entrar en la mesa de decisiones de cuál es la estrategia del destino y así es, señores de Mar, los vecinos, junto con los empresarios, desde hace dos años forman parte de la toma de decisiones de Lloret Turismo. Bueno, Elizabeth, es que eso es una crisis muy buena, de éxito y también de conexión entre el público y privado, creo que no, eso es un conjunto muy importante, es que no se pueden hacer las cosas solo el público o solo el privado, eso es muy bien y se nota tu pasión para tu trabajo, eso me alegra mucho, no siempre es así, ¿no? Y eres una embajadora de tu territorio, eso, aunque ella me ha dicho que sus orígenes, ¿de dónde eres? Bueno, tú eres padre. Sí, mis padres vinieron de vacaciones a Lloret de Mar en el año 1969 y se enamoraron del destino y se quedaron, mi padre irlandés de Dublín y mi madre de Inglaterra, así que ya soy una persona de Lloret de verdad porque hay mucha, tenemos la suerte de ser un pueblo con 110 nacionalidades porque hay gente que ha venido de todo el mundo y se ha quedado en Lloret de Mar y ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es verdad que vuelve a repetirse el tema del amor, hay que hacer una estrategia sobre eso, ya está, así que esa te la voy a vender a nivel de marketing, más de storytelling de eso no hay, ¿no? No se miente propuesta. Eso, y Elisa, ¿no? De verdad, yo te agradezco mucho y como hay también, la última pregunta, como hay también muchos estudiantes y jóvenes que nos siguen y ¿cuál es tu consejo para los jóvenes que empiezan ahora su carrera en el mundo del turismo para que hagan la diferencia y llegan a tener siempre aún más el factor empatía y cómo pueden hacer más compasión este trabajo? Sí, vivimos el momento de la transformación digital en general, pero evidentemente también en el sector turístico, parece que la tecnología y la innovación es absolutamente protagonista, pero totalmente en la línea de lo que decías, no hay que olvidar que nosotros trabajamos para hacer felices a las personas, para que disfruten, está detrás la emoción, la experiencia, esa inspiración para que quieran venir a tu destino, en este caso a Lloret de Mar, a nuestra casa, y esa parte resulta totalmente apasionante, así que esos estudiantes de turismo que tengan ganas de inspirar y de enamorar a nuevos clientes, con nuevos retos, Millennial, Generación Z, nuevas realidades totalmente diferentes, es un fantástico momento. Decir también que evidentemente el sector turístico y los profesionales de ahora nos encontramos en algunos casos con pequeños huecos que ha atraído la transformación digital, como por ejemplo a los analistas de datos, nosotros podríamos incorporar un analista de datos o deberíamos con la cantidad de Big Data que trabajamos, y desde sociólogos a estudiantes de humanidades, incluso vertientes más técnicas como matemáticas, son nuevos perfiles del sector turístico para el análisis de datos. Bueno, Elizabeth, muchas gracias de todo, y yo espero ir muy pronto a conocer a Lloret de Mar en una manera más profunda, ya nunca he estado aún, y ahora que la conozco de esta manera, es que lo que sea amor o no amor, pero bueno, hay que visitarla, eso sí. ¿Y quieres darnos el canal Instagram para buscar más informaciones? Sí, exactamente, pueden encontrar nuestras redes del destino, es Lloret Turisme, acabado en E, no en O como sería en español, es Lloret Turisme, que sería escrito en catalán, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para ver nuestro contenido, y evidentemente invitarles también a que vean el contenido de otras personas que visitan nuestro destino y que lo recomiendan, por ejemplo, nuestros grandes embajadores, porque son de Lloret de Mar, los principales blogueros en español son los viajeros callejeros, y viajeros callejeros con gran presencia en el mercado español y latinoamericano, viven en Lloret de Mar, así que tenemos los mejores embajadores en casa. ¡Qué guay! Muchas gracias, Elizabeth, y vamos a ver lo que será Lloret de Mar. Muchas gracias. ¡Chao! Gracias. ¡Chao!